O sea, por ese aspecto no me preocupa. Lo que me puede llegar a preocupar a lo mejor... Es el... No, a ver, no está mal. Vale la pena si pensamos que estás creando tu base. ¡Claro! O sea, es al final lo que estamos haciendo. Pero es que en Twitch pasa una cosa. ¿Vale? En YouTube yo te puedo mandar una... Oye gente, estamos en directo. Y estamos en directo. ¿Vale? Pero es que en Twitch... ¿Vale? Hablando claro. En Twitch, si quieres crecer... Tienes que venir, de repente... Pues... Un Jagger. Un Ironplay. Un Borja Pabón. Un Pazos. Que te encuentre de alguna manera... Y te haga un raid. Porque si no, no te van a alcanzar a ver nadie. O por ejemplo, estamos en Minecraft, ¿no? Vale. Los más grandes en español ahora mismo... Son... Son... Auronplay... Elrich... Frigoadri... Lolito... Porque aparece... Auronplay dos veces. Bueno... Eh... Auronplay... Elrich... Frigoadri... Lolito... Jotadict... Cool Life Game... O sea... Nuestro querido Jackie... Lu... Y... Génesis... Esos son los que están más arriba ahora mismo, ¿vale? Los que tienen por encima de... Cien visualizaciones. Cien espectadores. ¿Vale? Sí. Para llegar a un canal que tenga menos de cincuenta... ¿Vale? Os voy a decir cuánto hay que bajar. Ahora... Twitch... No está bien situado... Si acabas de empezar y no tienes una comunidad. O sea... Si quieres generar una comunidad... Tienes que hacer lo que he estado haciendo yo con los clips. Por ejemplo. ¿Sabes? Que a la hora de la verdad es... Sí. O sea... Por estadística... Alguien llega. Y... Y a la vista está. O sea... Si vemos el gráfico... De... 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 Análisis del canal... Eh... Seguimientos. Si vemos el gráfico... Vemos... Que normalmente... Hay una media de... Entre dos a tres personas... Que siempre me alcanzan a seguir... En un directo. ¿Vale? En un solo día... Entre dos a tres personas... Siempre llega. ¿Vale? De hecho... Solo hoy... Ya han llegado dos personas. Santi del Humilde... Y... 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 General Lauti. Ah... General Lauti. Perdón. ¿Sabes? Solo hoy. O sea... Hoy ya se ha cumplido esa métrica. Pero claro... Lo que pasa en... En Twitch... Incluso con lo último que pusieron... ¿Vale? Que tiene que ver con los anuncios... Requieres... De mucha gente. O un apoyo económico totalmente de tu comunidad. ¿Sabes? Y eso quieras o no... Es como... Uf... Porque encima yo soy una persona... A mí no me gusta pedir dinero, tío. ¿Sabes? O sea... Yo soy de los que... Más de una vez me ha venido aquí una persona a decir... No sé a quién soltar el Prime... Eh... ¿Viste lo que dijo...? No. ¿Quién dijo qué? Exacto. ¿Quién dijo qué? Creo que se refiere a lo de Yohuan. Que Yohuan criticó bastante esto. ¿El qué? Lo de la nueva política de Twitch. Ah. Lo de los anuncios. Sí. En general todo. Y lo del contrato de 70-30 y eso. Hmm. Yo... Ah, de... Vale, que lo he escrito mal. Eh... DeWil. De hecho, eh... YouTube... ¿Vale? Pues puedes... Eh... Streamear hasta... 20.000 de... De BitRate. ¿Sabes? No sé si sabes lo que es. No. ¿Tú sabes cuando en un juego... Hay mucho movimiento y en un streaming de repente se ve súper pixelado? Sí. Eso pasa mucho, por ejemplo, en roleplay y si hay muchas explosiones. Sí. Vale. Pues el BitRate... Es la cantidad... ¿Vale? Y la velocidad... De... De todo... De todos los bits. ¿Vale? De... O sea... Sí. Tú sabes que la pantalla está hecha por píxeles. Sí. Esos píxeles van a una velocidad. Esa velocidad quiere decir que van a tanto, ¿no? Vale. Pues si tú vas a los 7.000... Creo que son 7.000 o 6.000. Te lo digo en un momento. Si tú vas a los 6.000 de BitRate... Que te obliga a Twitch sí o sí a llevar... ¿Vale? A la mínima que juegues, por ejemplo... Pues lo has visto. Al... Al Vampir Survivor... ¿Vale? Es que... Literalmente... Se va a la mierda. O sea... No funciona. Se ve como el... Se ve como la mierda. El que estaba en el team de Auron pasó de 19 a no sé cuántos. Ya, tío. Pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. ¿Sabes? Porque... Y fue invitado a Tortilla Land. Claro, pero es que no es... No... Ahí está el problema. No es lo mismo. O sea... Porque... Si te das cuenta... Yo en los ejemplos que he puesto... En ninguno he puesto Auron Play. O sea... La comunidad de Auron Play... La única comunidad de Auron Play... Que a mí me interesaría tener... Es... Es la... La comunidad de Auron Play... Que conoce... Que conociste tú y que conocí yo. Porque hay mucha gente que... Que me soltaría bastante mierda. Dejo por like. Por como soy yo. ¿Sabes? O sea... La mitad de... Tío... ¿Me vas a decir que no es verdad, Paula? Sí, sí, pero... ¡Eso es real! Sí, sí, no, pero... No, no, sí. Si... Lo estoy haciendo apuesta para que te des por aludida. Porque tú me puedes dar la razón. Ya. O me vas a decir que el contenido que hago yo... Al promedio... No diría... ¡Uy! Tío, te has pasado. Eh, sí. Claro. O sea... Yo mi... 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 Fin a todo esto no es llegar de repente un día... Vale. Un día... De tener 20 personas... A tener 3.000 personas. No. Porque sería un... ¡Ja, jodios! No. A la hora de la verdad me... Me daría ciertamente igual, ¿sabes? Porque... ¿Por cómo si yo lo puedo gestionar? Sería un agobio para la gente de Discord... Para los moderadores de Discord. Lo siento, Paula. Pero para mí concretamente... No. ¿Eh? ¡Me estás ririendo a mí! ¡Ah! Ah, vale. Entonces... Sí. Pero... Eh... Exacto. O sea... Totalmente, Will. Yo también estoy cansado de eso. Estoy cansado, tío, de... Tío, es que... Lo peor de todo es que... Conozco... Conozco gente que conoce a esos... Como lo has llamado tú... Tiernitos. Son de todo menos tiernos, ¿sabes? Pero es que se ven obligados. Muchas veces. Se ven obligados. También es un poco por lo que... A lo largo de los años yo me he comido una puta mierda. ¿Sabes? Porque yo no me callo una. Y si me pareces subnormal, te digo subnormal. Si me pareces gilipollas, te digo gilipollas. ¿Sabes? Y si por algún casual, de repente... Yo qué sé. Me pasa como con la capturadora, que es Avermedia. Y digo, me cago en la puta madre que los parió. Que he tenido más problemas con la capturadora de Avermedia. Que me cago en Dios. Pues voy y lo digo. Y no tengo ningún problema. Pero es por eso. Porque yo no me... Yo no me caso con nadie. Nunca lo he dicho y nunca lo haré. ¿Sabes? Sí. Y de hecho, el día que lo haga, entonces... Ahí me como... Me como yo. Todas mis... 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 Frases... Y permito que cualquiera me llame vendido. Porque... Nunca me he casado con nadie. Y mucho menos con una marca. ¿Sabes? Y yo cuando hay que criticar, se critica. De hecho, mi... Que... Que es también por lo que siempre he sido muy... Muy crítico con... Con todo. Esa es la idea, claro. Pero... Pero es que... También entiendo... Que uno... Uno tiene que... Que elegir muchas veces. Entre hacer esto... O comer. Suena triste, pero es verdad. ¿Sabes? En plan... Muchas veces tienes que elegir entre esto... O comer. Porque de realidad... No se come. Porque siempre habrá... Siempre habrá alguien que diga... Pero es que no digas esto así. Pero es que no hagas esto asá. Pero es que no sé qué, no sé cuál. ¿Sabes? Es que no... No podemos vivir en un pensamiento de anarquía. No. O sea, por poder se puede. Pero... Con lo que todo conlleva. Y en este caso, más bien... Más que anarquía... Lo que está pasando... En la mentalidad de... De YouTube, stream y todo esto... Es... Exacto. Lo que pasa con... Es que acabo de entender la frase. ¿Vale? Lo que pasa con... Con Twitch... Es... Es como una... Bueno... Con Twitch y con muchas plataformas. Es como una especie de dictadura. ¿Vale? La propia... El propio pensamiento... De... De... La gran mayoría de... De... De usuarios. Y voy a decir de streamers. Pero no. En... Normalmente es por parte de usuarios. Y de gente muy... Muy linda que llevan unas corbatitas... De... Con muchos colorines. El caso. Es como... He hecho un poco de burla con... El empresario. Ah. No, 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 no. Es que me he ido totalmente por otra cosa. Me he quedado flipándolo. Ah, vale. Y... Y es un... Vale. Ahora se va a llevar... Yo qué sé. Es... Que está de moda ahora. Paula. Eh... Tú es que ves a los que están de moda. Con lo cual... Tú lo tienes que dar. Spring... Auro... No, no, no. Pero... Contenido, contenido. Pues ahora está de moda. Karmaland... Tortilla... Minecraft. Sí, Minecraft. Está gente muy a tope con Minecraft últimamente. Vale. Pues... Literalmente es un... Y también con Valo. Últimamente. Valoran. Vale. Y Valo. Pues... Pues ahí está la cosa. Es como... ¿Quieres hacer esto? Hace esto. ¿Pero si hago esto me va a servir de algo? No. Pero tendrá más posibilidades. Es un poco también... Eh... Ruleta rusa. En ese aspecto. Tú... Eh... Das vuelta al tambor. Y hay una bala. La bala puede ser... Eh... Que de repente te hagan un raid... Como me pasó a mí en su época. Un raid... Eh... Out consumer. O... Que no pase nada. O un raid de odio. Y a ver qué pasa. En eso se ha convertido Twitch... Eh... En esta última temporada. Y me da pena, eh. Porque a mí... Eh... Twitch me encanta. Pero me flipa, eh. Pero tío... Hacen... Están haciendo unas cosas... Que... Que no entiendo. No... No... No llego a comprender, ¿sabes? Como tío. ¿Qué haces? O sea, si lo... Lo tienes todo. Literal. Lo tienes todo. ¿Qué estás haciendo? Unas políticas muy del culo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, y espérate que me enteré. Voy a hablar muy entre líneas. ¿Vale? Eh... Vale. Pero... Sí... Sí, sí, sí. Si apuntáis en cualquier sitio... Eh... Algunas palabras clave... Las vais a entender. Vale, espera. Tiene... Tiene que ver con los anuncios. ¿Vale? Ok. No sé si sabéis... Bueno, sí, porque... Porque... Yohuan habló del tema. Sí. No sé si sabéis que la última... Eh... Maravillosa idea que tuvieron fue... Respecto a los anuncios. Que fue... Que si tú a la hora... Pones tres minutos... Sí. El porcentaje de ingreso de los anuncios... Pasa a ser... De un valor X... A un valor Y. Sí. Vale. Hasta ahí bien. ¿No? Imagínate... Que antes tenías... Yo qué sé... El 30%... Nunca se ha dicho qué porcentaje es. Sí. Y ahora tienes... Pues... Yo qué sé... Un 25% más. Por ejemplo. ¿No? Sí. Vale. Bien. Pues... En ese 25% más... Me he dado cuenta... Porque... Este último mes... Lo he estado haciendo... A ver qué pasaba. Porque... Hablando claro... Yo ya ponía... Tres minutos a la hora. Porque era... Minuto y medio y minuto y medio. Cada media hora. Es lo que hace la televisión. Sin más. Sí. Y quise ver... Qué pasa... Ahora... Sí, sí. Porque... Tendrían que haberme aumentado... Lo que ganaba o no, ¿no? Sí. Vamos a mirar métricas. Vamos a ver... Cuando... Cuando me mandaron el mensaje a mí. Hace dos meses. ¿Vale? O sea... Esto se cumplía ya en agosto, ¿no? Sí. Vale. ¿Te puedo decir? Que en agosto... Por anuncios... ¿Vale? Gané menos... Que en julio... Por anuncios. Entiendo. Pero es que no solo eso. Sino que en septiembre... Gané... Menos... Que en agosto. Twitch, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que seamos más gente? Y esté ganando menos. Eso es mínimamente posible. Es que esto es un experimento que quise hacer. Dije... Vale. A lo largo del tiempo voy a ver si esto es verdad o no. Gente. Yo no sé qué han hecho. Porque no lo sé. No estoy en sus cabezas. Pero es que mes que pasa, mes que se gana menos. ¿Sabes? O sea... No tiene sentido. Mucha gente podrá checar... Bueno, pero tienen más subs. Con lo cual... No. O sea... Las subs siguen siendo las mismas. Porque yo siempre tengo un aproximado... ¿Vale? De... De 10. Ahora mismo somos 9. Más o menos siempre somos los mismos. ¿Sabes? Que no tiene ningún sentido, tío. Es como si... Si vas a la panadería... Que siempre vale el pan... No sé... 1.75. ¿Sabes? Y... Y... De repente... Llegas... Y te dice... No, no. 2.75. Y dices... ¿O? Lo del pan no pasa... Joder, que rápido te ha llegado el mensaje del pan, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿No tener internet a... A... Tener mejor internet que Paz? ¡Vete a cagar! No tengo ganas, gracias. ¿Vas a... Eh... De que hoy vale 1 y mañana vale 5. ¡Claro! Pero... Me... Me... He puesto el ejemplo para... Para que se entienda, ¿sabes? En plan... En el aspecto de... Que no tiene sentido. Que... Que de repente... Un día... Por toda la puta jeta... Mes por mes... Ganes menos... Teniendo más gente. ¿Sabes? Eso en ningún caso debe pasar. Y menos cuando... Cuando ahora la... La... La gente que predominaba... La gente que predominaba... La gente que era de países... El ancho de banda del PC... Me saca el lag de... Del directo. Ah, bueno. Cuando el grueso de la gente suele ser de países que... Que por anuncios se cobra bien. Dejemoslo ahí. ¿Sabes? Por eso... Llevo unos días replanteándome lo de YouTube. En plan de... Mirármelo bien... Una mañana de esto... De informarme... A ver qué tal... ¿Sabes? Y de repente... Coger y decir... Gente... Los directos... Se hacen en YouTube. Porque en verdad... Con la gente que solemos ser... Últimamente... Lo de las 4.000 horas... No tardaríamos demasiado en hacerlo. Consulta técnica. Dime. Ah, y lo más importante. Los... Comenzar... Eh... Una hora antes se podría. Y otra cosa. Podrías poner cortinas. ¿Qué? Ah, vale. El... Ya comenzamos. Eh... Eso lo tenía yo antes puesto. Pero dejé de utilizarlo. ¿Vale? Porque ya de por sí... Los primeros 10 minutos... Eh... Suelo utilizarlo más bien para hablar. ¿Sabes? Los primeros que soleis llegar siempre. Pero yo... No es... Que yo empiece a menos 10... Y me pase 10 minutos solo. Sino que si empiezo a menos 10... Ya estás tú, Will... Y Estel... Ya metidos en el directo. O si empiezo... O... Llega a pasar de empezar a menos 20... Y que también estuvieseis en el directo. Con lo cual... Es como... No... No voy a dejaros ahí esperando. ¿Sabes? Como... Como siempre empieza a la misma hora... No suelo necesitar eso. Nos queda cool. Eso es verdad. ¿Qué pasa, Pau? ¿Es que tú siempre estás... En general? ¿Pau? Claro, también es verdad. Pero es que... Claro, decir... Decir a ti es como... Si de repente digo que estoy yo, ¿sabes? Ya. Tú vienes en el paquete del canal, en general. También, también es verdad. Me he olvidado. Claro. ¡Ah! ¿Qué? Y en los más grandes que están en Minecraft... También es... También está Juan Guarnizo. Que ahora mismo tiene 20.000... Dice que 20.000 gentes únicas. Ah, pues acabo de empezar ahora, digo yo. Porque antes no estaba. No, pues... Habrá empezado ahora. Pero tiene 20.000 y con... 475 personas. Pues a topísimo con él. Sí. No, pero hay que decir... Que Minecraft última... No, pero también mucha gente... O sea, Minecraft en mi punto de vista... Está demasiado quemado últimamente. Deberían dejar... Descansar. O sea... Hasta que no deje... De dar dinero... No van a parar. Ya, ya lo hicieron con el roleplay. Hasta que no dejo de dar dinero... No pararon. Ya. Ahora estoy súper en duda con una cosa. ¿Con qué? No sé qué hacer las otras dos paredes. O no. A lo mejor lo pongo más liso... Porque no quiero sobrecargar la cosa, ¿sabes? El roleplay de Minecraft es lo que está quemado. Me dicen por aquí. Sí. 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 Tipo, series como Tortilla... Carmelan... Stop. Basta. Yo soy muy fan porque... Yo digo que... Coño. Me encanta. Pero... Admito que ya deberíamos darle un poco de descanso a ese tipo de series. Es como ya. Too much. Por favor... Creadores de contenido... Relajémonos un poco. ¿Habéis sobre explotado este tipo de Minecraft? Está, está. Para lo cual. Es como... Habéis intentado exprimir tanto el saco que... Yo, de verdad... Yo no me estoy viendo esta temporada ni de Tortillabal... Ni de Carmelan... Porque no... O sea, entre que no me da la vida... Sí. Y no quiero agobiarme... Tampoco es que... Digas tú... Guau. Y que estoy esperando que acabe. Es que... Entro en TikTok... Me entero de todo. Y también voy a esperar a que acabe... Para así vermelo completo... Si me lo veo. Porque... No sé. Es como... Está tan sobre explotado... Que... Tampoco viene la atención. Lo que hace luego, por ejemplo... O sea... Lo que hago yo literalmente es coger un videojuego... Que ya de por sí es... Tranquilo. ¿Sabes? Y hago un podcast encima. Porque este contenido te lo puedes ver tú... En solo audio. ¿Sabes? Y tendrías exactamente lo mismo. ¿Sabes? Que básicamente son las vivencias de un chaval... Haciendo cosas. Y hablando sobre cosas. Y... A lo mejor cojo un día... Y te hablo de... Oye, mira. Pues... Me ha parecido mal lo que ha pasado... Y quiero hablar. O... O como antes. No me ha parecido bien una cosa que ha hecho Twitch... Y la comento. Sí. O cuando se me rompió... La... Eh... La vermedia. Que fue un... Gente. Puede pasar esto. Tener cuidado. O cuando me compré el ordenador... Que hice un directo montándolo en... ¿Sabes? Puntualmente Minecraft. Pero el resto... Ah, sí, 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 sí. No, pero me quería decir cuando hago Minecraft. O sea, cuando hago Minecraft es... Puntualmente... Y es un podcast. Eh... De todos modos... Mi... Mi plan... Para... A futuro... Es... Eh... Mezclar. Claro. Es que ahí está el tema. O sea... A mí hacer un boom en roleplay... Sí que me gustaría porque el roleplay me gusta. El problema que tengo yo con Minecraft... Es que... Lo tengo demasiado explotado, tío. O sea... Que yo llevo desde la beta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego tengo un problema... ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi suelo! ¡Mi suelo! ¡Me cago en tu madre! ¿Qué pasa? ¡Que se me quema el suelo! ¡Tú me grosso está quemando! ¡Me grosso! Está en protección. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero... ¿Cómo que se está quemando? ¿Cómo? Tío, un tiempo y sabe que se está quemando. Es que va a asustar. No va a colar a que estaba en protección. Perdón. Estoy... Acostumbrada al... No, no te preocupes. Es que ha salido lava. Yo... ¡Aaah! Aunque sí, sí, sí. De hecho, eh... A mí... Lo que... Lo que... Lo que más me... Molaba antes... Era echar un cable... A un montón de gente y... Eso es verdad. Pero si la madera del nether... No arde. Ah, ¿en serio? La del nether, no. No me acuerdo. Claro. Es verdad. Sí, sí. Es verdad que es verdad. Porque técnicamente no es madera. Ahí está la... La gracia. O sea, es madera, pero no, ¿sabes? En plan... Es madera. Es madera. Es maderant. Es maderant. Como torrón. Torrón. Claro. Perdón, tenía que decirlo. Tenía que... Me había...